Hola, bienvenidos a la programación cultural La Pada en Casa. Mi nombre es Aníl Gómara y esta es la segunda parte del video de ejercicio de coordinación. Gómara y vamos a comenzar con calentamiento. Comenzar vivo y abajo. Vivo que no. A los hombros. Tiro completo. Contralado. Hombros. Arriba, abajo. Adelante, los dos. Un millón. Atrás. Un millón. Al lado. Arriba. Al lado. Me quedo aquí, hombro atrás. Arriba. Cadera, lado, lado. En tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Feliz, adelante y atrás. Frente, izquierdo, atrás, derecha. Círculo completo. Otro lado. Otro lado. Frente, derecho, atrás, izquierdo. Círculo completo. Bajo, flexión. Hombro, brazo. Hombro, atrás, izquierdo. Hombro, atrás, izquierdo. Bajo. Suba. Brazo. El otro. Atrás. No cambio. Arriba. Atrás. Conectas. Tobías. Hacia adentro Otro pie Muy bien Muy bien, recuerda que la música que estamos usando para el calentamiento Se llama pagode y es de tu canapis Muy bien, vamos a dejar los brazos en paz un ratito Y ahora voy a usar 8 tiempos Y cada tiempo va a ser una pisada, ¿vale? Igual, lo importante es Aprendernos el ejercicio para que después la velocidad no sea un problema ¿Ok? Siempre que veas una secuencia de pasos Trata de aprendértelos, que es lo más importante Y ya luego la velocidad con la que lo hagas No va a importar tanto si te sabes la secuencia ¿Vas? Voy a empezar con pierna izquierda en el lugar Y luego derecha 1, 2 ¿Ok? Luego voy a abrir al lado, primero izquierda 3, 4 El 5, 6 serán hacia atrás 5, 6 Y el 7, 8 regreso a donde empecé 7, 8 ¿Ok? Nuevamente voy 1, 2 Lado, lado Atrás, atrás Delante, delante ¿Vale? Y lo voy a ir haciendo seguido ¿Va? Lo vamos a hacer todo seguido 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 ¿Ok? Esta vez vamos a hacerlo un poco más rápido Voy a ir cantando los números Y voy a ir haciéndolo primero lento Luego más rápido ¿Va? Vamos a hacerlo 3, 4 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2 Lado, lado Atrás, atrás 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? Muy bien De ahí voy a usar estos unos 8 tiempos Pero los voy a girar hacia la izquierda Voy a utilizar el 1, 2 para girarlo ¿Ok? Voy a hacerlo un completo 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 El 1, 2 Lo voy a girar hacia la izquierda 1, 2 Sigo la secuencia 3, 4 5, 6 7, 8 El 1, 2 Para girar 1, 2 3, 4 5, 6 7 Gira 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 Y 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 ¿Ok? Muy bien Y ahora Ya hicimos el 6 Ya pasamos a otro nivel Ahora Voy a hacerlo Un poquito diferente ¿Vale? Voy a empezar igual en el lugar Otros 8 tiempos 1, 2 3, 4 Hasta aquí es igual Y ahora el 5 y 6 Van a ir hacia adelante En lugar de hacia atrás ¿Ok? Izquierda adelante 5, 6 Y regreso al centro 7, 8 ¿Ok? ¿Sí? Y ahora Voy a girar igual En el 1, 2 Pero cuando voy hacia adelante Voy a girar hacia la derecha ¿Vale? Vamos a hacerlo con el giro 1, 2 Lado, lado Delante, delante 7 Gira Derecha 1, 2 3, 4 5, 6 7 Gira 1, 2 3, 4 5, 6 7 Gira 1, 2 3, 4 5, 6 7 Gira 1, 2 3, 4 5, 6 7 Llegué Muy bien Ahora Voy a juntar estos dos ejercicios Y voy a hacer primero Hacia atrás Girando a la izquierda Y luego hacia adelante Girando a la derecha ¿Ok? Para esto El último que hago del lado izquierdo Cuando llego otra vez al frente Tiene que cambiar un poco Para poder hacerlo Quiere decir que el Último De hacia atrás Va a ser hacia adelante ¿Ok? O sea que si yo voy en la última parte 1, 2 3, 4 El 5, 6 Tiene que ir hacia adelante 5, 6 7, 8 Para que después el 1, 2 Gire hacia la derecha ¿Ok? Me ocurrió una canción De Apodión Que se llama Tal y como eres Que es una salsa Que va a estar un poquito rápido Entonces traten de Apoyar su presión Metotarso Y subir sus talones ¿Va? Con la mozita 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2 3, 4 5, 6 7 Y 1, 2 3, 4 5, 6 7 Y 5, 6 7 Y 1, 2 3 1, 2 3, 4 5, 6 7 8 1, 2 3, 4 5, 6 7 8 1, 2 3, 4 4, 5, 6 5, 6 7 7 8 ¿Va? Parece bastante rápido Y lo he visto Pero con práctica Hay que llegar hasta eso ¿Vale? Muy bien Ahora voy a usar Voy a seguir usando Los 8 tiempos Pero ahora De una manera diferente ¿Va? Voy a empezar con pierna izquierda Y la voy a cruzar Por delante Ese va a ser mi 1 Pierna izquierda 1 Después del 2 Va a ser con derecha Y voy a abrir 2 3 Con izquierda 4 Con derecha Cruz 4 ¿Ok? Izquierda 1 2 3 Derecha Ajá El 5 Va a ser Abrir al lado Con izquierda Abro Y el 6 Abro con derecha 6 Y el 7 8 Regreso al centro ¿Vale? Voy Izquierda por delante 1 2 3 4 7 8 ¿Si? Ahora Este ejercicio Lo voy a girar A la izquierda Pero ahora En lugar de girar En 1 2 Voy a girar En 7 8 ¿Vale? Lo hago lento Giro hacia la izquierda Empiezo con izquierda 1 2 3 4 5 6 Y en 7 8 Giro hacia la izquierda 7 8 Vuelvo a empezar a la izquierda A tu lado 1 2 3 4 5 6 Gira 7 8 Izquierda 1 2 3 4 5 6 Gira 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Ok? Vamos a hacerlo un poquito más rápido Giro hacia la izquierda Giro hacia la izquierda 2 3 4 5 6 7 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Es decir que la perna derecha se va a cruzar por el frente ¿Vale? Y ahora lo voy a girar hacia la derecha ¿Sí? Cruza por delante 1 Derecha Abre ahora izquierda 2 3 Derecha Cruza izquierda 4 ¿Ok? Cruza derecha 1 2 3 4 5 Abre derecha 6 Abre izquierda 7 8 En el centro 7 8 ¿Vale? Un poquito más rápido 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Vale? 1 2 3 4 5 6 7 8 Y esto Lo voy a girar a la derecha igual en 7 8 ¿Vale? Lo gira lento 1 2 3 4 5 6 Gira 7 8 1 2 3 4 5 6 Gira 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Muy bien Y el último ejercicio para ya terminar con estos retos Estos ejercicios que hemos ido cumpliendo Voy a hacerlo empezando con la izquierda cruzando y girando hacia la izquierda Y en cuanto termine de girar voy a hacerlo con la derecha y voy a girar hacia la derecha ¿Vale? Lo hago un poquito lento Izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 6 7 1 2 3 4 5 6 7 y 1 2 3 4 5 6 Y llegué Derecha 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Ok, voy a hacerlo un poco más rápido Cuando hagas el cambio De izquierda a derecha Que yo llegue 5, 6, 7, 8 Tu 8 que va a ser el 1 Del giro hacia la derecha Tienes que mantenerlo en metatarsio Para que sea más fácil Porque si la bajas Va a ser más complicado Y además si la velocidad de la canción es más rápida Se te va a complicar más, ¿verdad? Muy bien, voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Muy bien Muy bien Espero que les haya gustado Esta segunda parte De los ejercicios de coordinación Recuerden que nos sirve mucho Para bailar cualquier género Para los cambios de peso Para la velocidad Y para la actividad en los pies Sí Sigan toda la programación De La Fara en Casa En Facebook y en Instagram Y nos vemos en el próximo video Bye 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ¿Qué? Gracias.